Enrique Pata va a decir que sí, y aquí estamos en la parte 2 de Nac... con Dani... Un momento, un momento. Esto hay que mejorarlo, sí. Que te deja a ti que... Pero que eso pasa, que cuando son dos personas solo se puede hacer así. ¿O por qué crees que tenemos de dos pieles? Pero ven, ¿por qué te quedas parado? Espera, espera, mira, he encontrado un secreto... Un secreto... ¿De acuerdo? ¡Nos vemos! ¡No! Dani, le hemos reventado ¿Por qué no habla? Dani, es que estás muy calladito Sube, pero sube Da igual Yo voy por esta Tú coge la otra Tú coge la otra Bien GG, igual play por ti Dos Es por aquí Baja ¿Por qué no habla? ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Madre mía, que calladito estoy! ¡¡JAAAHHHH! ¡No! ¡No me dejes la labia! ¡NOOO! ¡Que asco! no pero eso te va que malo Ay, tío, que agobio, bro Ese malito, bro, no se hace un tontito XD Que es muy fácil Vamos No, no, quiero morir Yaaah ¡Gracias! ¡Pete! Pero coge el otro, coge el otro Coge ese Lo que me refería Era Da igual tío A ver, cojo este Es que no puedo Es tu nami Corre Por favor De momento va muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dani! 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 ¡Yo voy por aquí! ¡No te voy a decir nada mal! ¡Nadio! ¡No quiero encontrar secretos! ¡No! ¡No quiero encontrar secretos! ¡No quiero encontrar secretos! ¡No quiero encontrar secretos! ¡Nadio! No quiero encontrar secretos! ¡Maldito! ¡Suscríbete! 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 No te tiras He visto algo, creo ¿Se puede entrar? No es que lo siento gente pero estoy obsesionado con los secretos es que lo siento La gran pirámide parece prometedora Echemos un vistazo Oye, estás muy callado, no te voy a decir, no Te voy a decir, no te voy a decir, no te voy a decir ね 1, 2 y 3 1, 2 1, 2 y 3 Escudo, escudo, escudo Y de agua, lo de puño no me lo haga ¿Para qué me habré hecho de pe? 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 No Es muy sencillo Dani Solo puño Ultra mega puñedazo Esto ¿Qué lo puedo? Esto es lo difícil Es que me estoy jugando Pero lucha, no te quede todo el rato con el escudo Pero no te quede todo el rato con el escudo Casi solo va a ser un campero, también hay que luchar Ya, pero el escudo y también luchar Que así luego no te lo... Tampoco va a sobrevivir Pero tampoco te va a regalar el bicho Tiene escudo, tiene escudo El puñetazo largo para quitarle el escudo Tampoco va a regalar el escudo Venga, para su casa Venga, para su casa Fueron los altos dobles Muy diferentes de los que te encuentras merodeando en los dos pies Mucho Espero que sea un avión de las de las de las de las de